Dicen que he perdido el corazón, que las mentiras nunca dicen la verdad, que los recuerdos cuando nacen del amor clavan sus garras. Y dicen que el amor es un ciclón, que se desnuda en los rincones de la piel, que se desboca como un río sin saber, cuando se marchan. Y dicen que la vida tiene momentos de ira y de miel, silencios que roban al viento las rosas del amanecer. Y dicen que la vida tiene momentos de ira y de miel, silencios que roban al viento las rosas del amanecer. Cómo me duelen los amores que desangran los sentíos, son puñales de locura que se clavan el hondo de este corazón herido. Cómo me duelen los amores que desangran los sentíos, son puñales de locura que se clavan el hondo de este corazón herido. Calma y tempestad, heridas que desatan la soledad, perdido están mis besos, vacío estoy y duela respirar. Calma y tempestad, calma y tempestad, lo mismo llega queda que después se va. No sé quién soy, ni sé por qué no la puedo olvidar. No sé quién soy, ni sé por qué no la puedo olvidar. No sé quién soy, ni sé por qué no la puedo olvidar. No sé quién soy, ni sé por qué no la puedo olvidar. No sé quién soy, ni sé por qué no la puedo olvidar. No sé quién soy, ni sé por qué no la puedo olvidar. No sé quién soy, ni sé por qué no la puedo olvidar. No sé quién soy, ni sé por qué no la puedo olvidar. No sé quién soy, ni sé por qué no la puedo olvidar. No sé quién soy, ni sé por qué no la puedo olvidar. Si he puesto todo en el sentir y en el querer cuando hizo falta Hoy quiero evadirme del ayer, buscar caminos que me llenen de ilusión Dejar que el tiempo sea el olvido de los dos, todo se acaba Y dicen que la vida tiene momentos de ira y de miel Silencios que roban al viento las rosas del amanecer Y juro que nunca volveré a caer y pienso que en esta vida hay que poner Y el alma cuando se siente de verdad y así se ama Y juro que nunca volveré a caer y pienso que en esta vida hay que poner Y el alma cuando se siente de verdad y así se ama Calma y tempestad, heridas que desatan la soledad Perdido están mis besos, vacío estoy y duela respirar Calma y tempestad, lo mismo llega a tierra que la cabeza Y sé por qué no la puedo olvidar Muchísimas gracias 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 Gracias